Madres gestantes, niños en riesgo nutricional y en edad escolar son los principales beneficiarios de una estrategia conjunta en la que participa el DPS y que estuvo recientemente en Bojayá, Chocó. Allí se entregaron alimentos y enseres para contribuir al bienestar de más de 50 mil personas víctimas de la violencia que pertenecen a las poblaciones afro e indígena. En la siguiente nota les contamos más de esta jornada. Más de 1.200 kilómetros de los ríos Atrato y Bojayá recorrió la misión de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación, estrategia del DPS, el ICBF y el Programa Mundial de Alimentos en esta primera misión del año para este municipio del Chocó. La panga, embarcación en la que nos encontramos, es el único medio de transporte en el que se llega a los corregimientos y veredas del municipio de Bojayá. En este momento nos dirigimos hacia la comunidad indígena de Puerto Antioquia, a donde también llegó la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación en esta misión de entrega de alimentos. A Puerto Antioquia se llega luego de tres horas desde Bellavista. Allí habitan 17 familias de la comunidad indígena en Vera, quienes recibieron 217 kilos de alimentos y kits agrícolas. Estamos haciendo entrega de los alimentos para las madres gestantes, para las madres lactantes, para los niños en riesgo nutricional y la alimentación para los niños que están estudiando. La comunidad, representada en su líder Fernando Mecha, recibió agradecida esta entrega de la operación. Entonces ahí siempre a los muchachos les sirve para los niños, porque uno no tiene el recurso, hoy tiene el recurso, el plata y mañana no hay con qué comer. Entregaron arroz, lenteja, papula, harina, aceite, azúcar, todo eso. La misión también llegó a la comunidad afro de Piedra Candela, también con entregas de alimentos y dotación escolar, para beneficiar a 105 niños de la Escuela Rural Mixta, elementos recibidos por el Comité de Alimentos. Aquí no se despifarra nada ni nada, se nos pierde porque vivimos a la expectativa de eso. Nunca jamás habíamos recibido este beneficio y lo sentimos muy contentos y alegres bastante porque les digo que lo han protegido bien. Son muy beneficiados porque van a tener mucha comodidad para sentarse, van a tener los utensilios de cocina. En esta ocasión hemos dotado 13 sedes educativas con comedores escolares y busca la operación con esto de que los niños tengan un medio apto, limpio, agradable para compartir los alimentos y evitar la deserción de nuestros niños en cada una de las comunidades. A través del operador FUPAD, la operación, que hace parte de la Subdirección de Seguridad Alimentar y Nutrición del DPS, está atendiendo a 26 comunidades afros e indígenas vulnerables en Bojayá con enfoque integral, contribuyendo a su seguridad alimentaria y al mejoramiento de sus condiciones de vida. FUPAD 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 FUPAD